este veintinueve fue el día del cabernet Sauvignon y nosotros bueno, a nosotros nos gusta el vinito. Obvio. A nosotros. ¿A quién no? Bueno, entonces vamos a hablar con Juan Pablo Vivo que es winmaker y este es el enólogo de la bodega Manueva y Jafani. Hola Juan, ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día, ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. La excusa para hablar con vos era que era el día del cabernet Sauvignon, en realidad. Claro. Bueno, queremos hablar un poco. Data, info, por favor. Queremos hablar de bebidas espirituosas, en realidad, eh, tenemos un fin de semana súper tormentoso y dijimos, bueno, qué más lindo que tomarse una buena copita de vino, ¿No? Sí, la verdad, la verdad, que el el vino en cualquier momento como que que relaja, eh, une en conversaciones, ¿No? Sí, claro. Es una vida muy muy linda para para compartir. Eh, contame un poquito, eh, a ver, si yo arranqué con el cabernet, ¿No? Pero, ¿Con qué maridaríamos un buen cabernet? Mira, el cabernet Sauvignon, la característica principal, eh, bueno, en boca que tiene unos taninos presentes, así que yo creo que también con, con carnes, eh, fue bien, bien acompañado para, para después que los 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 taninos arrastren esas, las las grasas de de carne, así que, eh, yo creo que con una carne o un asado estaríamos estaríamos bien para madera, ¿No? Está bueno, eh, me 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 cerró, me cerró. Sí, me imagino toda la secuencia, por favor. Ya, ya, hacemos negocio con. Claro. Claro, escúchame, eh, ahora sí hablamos un poquito de de la bodega y y en qué andan y, eh, contamos un poquito, eh, si si tuviera que contar, decir a la gente, ¿No? ¿Qué características tiene un vino de don Manuel Villafaña? Mira, eh, primero que nada, eh, mencionar que la que la bodega se encuentra, se encuentra en el centro del paraíso, en en Maipú, Mendoza, donde toda nuestra producción. Es cierto que es un paraíso esa zona, es cierto. Sí. La verdad. Sí, la verdad que tenemos muy buena vista hacia la montaña, ¿No? Sí, claro. Eh, toda la producción, eh, es propia, es que tenemos el control desde el viñedo hasta el hasta hasta la botella final. Y y lo que buscamos en nuestras distintas líneas, que nosotros tenemos una línea joven, línea reserva y alta gama, es es siempre que estén presentes los los las características principales de de cada de cada varietal, ¿No? En los vinos jóvenes que sean frescos, eh, agradables. Ah, eso te iba a preguntar, Juan, para los que a lo mejor están escuchando, no entienden mucho, eh, ¿Qué significa un vino joven? Vino joven es un un vino de, por llamarlo así, de 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 del año, eh, no quiere decir que durante un año tenemos que consumirlo, pero es el el vino que no no ha pasado por 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 barrica, eh, un vino es un poco más frutado, quizás en boca es un poco más más liviano que un reservo o un un alta gama, ¿No? Y como te preguntaba en un principio, ¿Y estos vinos ideales para qué son? Eh, estos estos vinos jóvenes, bueno, principalmente son para personas que 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 empiezan a estar en en el mundo del vino, tendrán que comenzar con estos vinos, porque son como lo mencionaba, son un poco más livianos, entonces como para ir conociendo el este mundo tan tan grande, ¿No? Ok. Para una picadita, por ejemplo, ¿Va? Sí, 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 sin duda. Yo yo creo que mira, el tema del mareaje, bueno, hay en algunas comidas resalta más, pero acompañar una comida con con un vino que que a uno le guste, que se sienta cómodo, yo creo que es. Mira. Vino blanco. Claro, ¿Sabes qué? Es lo mismo que a veces dicen, ¿Qué le pongo? Le pongo hielo al vino, no le pongo, y siempre me están contestando, bueno, es lo que te guste, pero viste que siempre nos metieron en la cabeza es, no, ¿Cómo vas a comer pastas con ese vino? Y decís, pero me gusta. Claro, tal cual. Yo yo creo que uno tiene que elegir su su vino que se sí que le guste, que se sienta cómodo. Claro. Eh, de ambos, después, sin duda, o con una cierta comida va a resaltar más el 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 pero nosotros disfrutemos tanto la comida como la como el vino, yo creo que todo todo es compatible, ¿No? Perfecto. Bueno, volvemos a decir. No, no, y más un día como hoy, digo, hay que acompañarlo en un con un clima como hoy está. Estamos con una lluvia, Juan, impresionante. Una lluvia impresionante. Sí, 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 sí. Se vino con todo. Sí, nosotros tuvimos ayer, ¿No? Sí, sí, yo sé que ustedes estuvieron, sí. Eh, Juan, contame un poquito, entonces, llegamos, eh, la bodega, vemos un paisaje divino. Sí, sí, estamos, eh, estamos con una vista muy, muy linda a la a la montaña, más allá de que no estamos tan tan cerca, pero tenemos una 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 buena vista ahí en en nuestro nuestros viñedos. La verdad que que es muy, muy lindo para para visitar nuestra bodega, ¿No? Bueno, tienen vinos jóvenes, pero sé que también tienen de los otros vinos, los que son un poquito más fuertes. Sí, sí, tenemos ahí en en la línea reserva, ellos son vinos que han pasado por por doce meses de de barrica de segundo y tercer uso, y después tenemos los topes de gama, que son blend, eh, porque en general que son Malbec, Carnes, Añón, y Fran, una mezcla, y Petit, ¿Verdó? Eh, y ya tienen dieciocho meses de barricas, y un año en 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 estiva, ¿No? Eh, vos que estás en el tema de los vinos, y que especialmente sabes mucho, eh, viste que a veces hay tendencias y salen más unos vinos que otros, ¿Cuáles son los vinos que hoy se están degustando más o se están pidiendo más? Mira, bueno, clásico Malbec, ¿No? Eso no no puede fallar, faltar en ninguna bodega, pero lo que está tomando mucho mucho protagonismo es el el Cabernet Fran, ¿Eh? Cabernet Fran es un barretal que que a poquito va va atraccionando y va gustando más a la gente, y y la verdad que se está consumiendo, se está consumiendo ¿Qué características tiene un Cabernet Fran? Mira, el Cabernet Fran, para que la gente más o menos se se hagamos un poquito sencillo, es una mezcla como si fuera un un la característica del Malbec, que es tiene una entrada más más redondita, más más dulce, y después el retrogusto es como un Cabernet Sauvignon donde tenemos presente en boca los los taninos, entonces tiene una entrada agradable, bien redondita, bien frutada, fresca, y pero después los deja un buen retrogusto que es de los de los de los taninos, ¿No? Y y en y en nariz también, pimiento, pimienta, mucha especie, ¿No? Ah, rico, tengo que probar. Ya me dieron, me dio sed, aparte, es más, creo que tendríamos que ir, me parece. Sí, sí, ver para crear, dice el Juan, te hago una pregunta, a ver, ¿Cómo se sirve un buen, un vino? Es decir, ¿Qué? ¿Lo tiro en la copa y ya lo tomo? ¿Cómo es el proceso ese? A ver, que uno puede hacerlo en la casa, ¿No? Sí, sí, mira, primero que nada, si es un vino joven, se puede destapar y servir, ya sea un vino reserva, quizás tenemos que tener un poquito más de tiempo abierto para llenarlo, por el tiempo en en estiva que en botella, para que se abra el vino, y los pasos para la la degustación es, bueno, servimos la copa, lo primero que vemos es en en vista, ¿No? Tenemos que hacer un movimiento redondo de la de la copa, y ahí vemos la vista, ¿Qué es lo que observamos en en vista? Si en la intensidad del color, si está brillante, si está, digamos, en los casos de los vinos blancos, transparente, después, el segundo paso es el aroma, le llevamos a la nariz, y ahí, ahí tratamos de de diferenciar los distintos aromas que pueden depender cada cada varietal, y por último sería el 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 gusto, ¿No? Que ahí ya terminamos de de gustar nuestro nuestro vino. Muy bien, eso me gustó, bueno, vamos a probarlo, igual ¿Nos vamos a ir a Mendoza? Yo creo que sí. A conocer la bodega. Es como ya se ha dicho, ver para creer, voy a tener que ir a ver para creer. Cuando quieran, cuando quieran hacemos un curso ahí intensivo de. Oh, me gustó. Sí, claro. Qué rico. Juan, decime cómo los buscamos en redes sociales. Mira, a través de nuestra página de Instagram, don Manol Villafañe, ahí nos pueden encontrar y contactar, ya sea para para ver dónde conseguir nuestros vinos, o para visitas, que también estamos abiertos a al turismo, ¿No? Ah, podemos recorrer la bodega, me gustó esa. Sí, sí, sí. Sí, mira, te tengo un plan, te tengo un plancito que 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 tenemos que elaboración de tu propio blend. Le damos tres vinos diferentes. Sí. Y la gente arma su su corte, su propio corte, así como que juegan un ratito a serenólogos por por un por un tiempo y formar su su vino y después de de souvenir se llevan esa botella elaborados por ello, ¿No? Ay, me encantó, porque además vas y decís, Tomá, te traje mi propio vino. Te traje mi propio vino, mirá vos, qué bueno que está eso, buenísimo. Puede diseñar tu etiqueta también, así que ya te la vas, ya vas etiquetada y todo. Escúchame, Juan, en breve estamos por allá. Le vamos a agradecer a María Laura Escobar y a toda la gente de la agencia Trade Press, porque nos mandó toda la info y nos hizo el contacto con con la bodega, así que gracias a ellos también. Y Juan, muchísimas gracias a vos, porque nada, nos has pintado una bodega, nos has pintado también los varietales de vino, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por por este este rato para para hacer conocernos nuestra bodega y nuestros productos, ¿No? Bien, que son muy ricos, yo los probé, no fui a la bodega, que es lo que me queda, pero los probé y son deliciosos. Abrazo grande y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Trade Press y estamos hablando con Juan Pablo Vivo, que es el enólogo de la bodega, don Manuel Villafañe.